Camilo Mío Hola, hola, hola Les cuento, resulta que Mema Me hizo una broma y aquí voy a Estarles dejando la segunda parte Pero deben obviamente ver la primera Para que lo entiendan, así que en el canal de Mema Está subida la primera parte, y bueno sin más que decir Acá les voy a dejar la segunda parte Ya Mema Pero le estoy acomodando El puto pelo de ese ¿Quién dijo que me la acomodara? ¿Quién quiere estar así? Es que No sé todavía me gusta Ay, cómo mierda No, 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 en serio No, miren, miren No, en serio, en serio, voy a llamar a la serie Ay, no, miren, cómo mierda Camilo, 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 ni te la escuchan Está gritando, está Y qué mal parido tan cajonero No, escúchame, escúchame, mírenme En serio, este todavía me gusta No, 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 escúchame, en serio No lo estoy diciendo a Mema Lucacho, Muchadina No, en serio, no, no lo estoy diciendo a Mema Lucacho O sea, usted sabe que usted fue el que la cagó Y ahorita me viene a buscar otra vez Sí, pero normal ¿Cómo mierda, Mema? Yo sé que usted me extraña ¡Ah, paro! Eso dice usted, pero yo sé que sí ¡Ah, paro! No, en serio, en serio, mírenme, mírenme No, yo estoy en serio Usted no es ni respeta ¿Pero respeta de qué? Tú sea amigo de Camilo Pues primero llegué yo que él o no ¿Y qué pasa? ¿Usted no me supo aprovechar? Intentémoslo No, en serio No Charmín Escondidas, nadie se va a enterar No, su madre Yo seguí con él No ¿Y qué? ¿Tal bien hay residencias por acá? ¡Volparí, güey, puta barí! No, pero mírenme, no No, no sé No, ¿qué se la extraña? ¡Qué mierda, amigo! En serio Yo a usted la extraño muchísimo No la he dejado pensar Me da envidia verla con Camila No, en serio, en serio Entonces, ¿usted por qué está mi poquita y le habla? Es que no necesita los videos ¿En qué? Tú eres amigo de trabajo, no amigo, amigo Pero eso no dice por las historias Toca, ¿no? ¿Toca qué? Yo me estoy dando cuenta que usted es muy interesado Mírenme, mírenme Mírenme, mírenme Sí, sí, para mí es Bonita, me encanta Yo sé que yo soy hermosa No, mierda, mi madre No, lo estoy diciendo No, soy hermosa No, en serio Se voy, pueputa ¿Por qué tiene que ser tan grosera? Venga, digo, al fin Como mierda, ven, pueputa Como mierda Ahora paso, perro Venga, hijo Como mierda Venga, digo, algo Venga, digo, algo Es un bol, pueputa No, lo siento ¿Qué sientes? Míma, ya Ya, me estás ganando la piedra Ya Ay, pero es que no sé por qué Se tiene que portar así Ay, entonces, ¿qué quiere? Que es que yo caí en el día Después de lo que hizo Yo sé que Camilo Pues sí Mi amigo y todo Pero No, mi madre Dije, no, ya En serio Todo el mundo no le hagas ¿Con qué cara voy a ver a Camilo después de que usted dice y cuando yo lo vea juntos, qué? ¡Coma mierda, broma! ¡Coma mierda, hijueputa! ¡Coma mierda! Usted no respeta que es Camilo, marito. Usted no respeta que es Camilo. Y Dios en voz, lo puta. Chari. Marito, era una broma. ¿Cómo mierda, broma? Era una broma, en serio. Me soplo, de verdad. ¿Cómo? Usted también me imagina que a la cara era mierda, que estaba todo con él diciendo que no le gustaba y que volviera con él. Y es que la broma era una broma. ¿Hicieron una broma? Sí, vale. No, no había, no había, solo era Camilo y yo. ¿Yo puedo salir del mío? Que no. O sea, ¿usted cree que yo le voy a faltar el respeto a mi amigo? A mi compañero. Estúpida, usted es mi amiga, mire, ella se cayó. Yo sé que de verdad usted sí me extraña. Ay, no, no, no. Que tengo novia. Ay, sí, ay, sí. No, pero en serio, en serio, ¿sí se la creyó? Sí se la creyó, Camilo. Camilo, sí se la creyó. Ella estaba a punto de ser señora. Mentira. Mentira. Y eso fue todo, no olviden darle like y suscribirse al canal de Mema y al canal mío. Sin más que decir, chao, chao. Don, se le dio. Let. Oh Em. Eh?